Música Hola chicos, venimos a un nuevo creepypasta Número 14 Lugianito, hijo de sangriento Hijo de Pikachu sangriente y Neymar sangriento Pikachu sangriento se encontró algo mal Nadie sabía lo que le pasaba pero Era una sorpresa, estaba embarazada Después de todo ¿Quién podría salir mal en ese embarazo? Tuve al bebé, el bebé asesinó Creció, asesinó Y dijo, mami Todas esas cosas eran muy lindas Pero por mala suerte El niño tuvo que estar Tuvo que estar muerto Murió asesinado Por una chica que lo odiaba Pero como dice La chica El alma deambula y asesina Ay, asesinó a esa chica de guiándola Descuartizándola Quitándole las tripas Comiéndoselas Haciendo su cabeza como platos Entonces como Entonces usó los platos Y los puso ahí Nadie sabía qué hacer En ese momento Todos estaban entrando El saber que esa alma estaba aquí Esa alma Era peligrosa Yo también era peligrosa Y no sabía quién era Cómo era Ni en realidad Si era Todo fue un miso No se podría hablar claramente Si este tipo era Alguien especial Pero algo que sí Teníamos en cuenta Era esto Una chica hermosa Con espejes Pero no sabía más Bueno Eso es todo chicos Adiós